Alejandra Guzmán y Gloria Trevi fusionaron la energía y la adrenalina a la perfección en su primer concierto en nuestro país que se llevó a cabo este jueves en la Arena Ciudad de México. Las cantantes invararon el lugar con sus éxitos que fueron coreados estrofa por estrofa por las más de 20 mil almas presentes. La sensualidad de Gloria y Alejandra a la hora de interpretar sus atrevidos pasos de baile y su talento inigualable se conjuntaron a la perfección para hacer de este explosivo show una experiencia única. ¡Vamos! Las intérpretes no dejaron de sorprender al público a las más de dos horas que duró el concierto incluso intercambiaron temas para hacer más dinámico el espectáculo. Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue cuando Alejandra Guzmán bajó del escenario para saludar y cantar con su padre. ¡Vamos! 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 Fuera del lugar todo era una verdadera fiesta. Los fans de la regia coreaban sus mejores canciones en la entrada del recinto hasta que aquello se convirtió en un mini concierto. Me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre contra del viento, si visten blanco yo les digo negro. Mientras que los seguidores de la reina del rock dejaron atrás las mantas, cartas y flores para rentar un dirigible y apoyar a la intérprete de reina de corazones. Fue una idea que se nos ocurrió a este club de fans, a favor que te ídolo a Guzmán y fue una idea no nomás de nosotros, fue de fans de Estados Unidos, de México, de Perú, de un montón de lugares, pues de España también. Este viernes y sábado, Gloria y Alejandra continuarán con presentaciones en la Arena Ciudad de México como parte de esta gira llamada Versus y debido al éxito obtenido, abrieron una fecha más en noviembre. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Pues este que estaban escuchando es un nuevo sencillo que les quedó muy bien, se antoja, se ve que está padre el concierto, que la pasaron bien, guapas y buenas cantantes sobre todo. Exactamente, dicen que durante el concierto la más aplaudida era Gloria Trevi, obviamente porque Gloria está más actual, ha tenido más éxitos, ha estado más continua en su carrera y por ahí me enteré, Anita, que ya comenzaron los pleitos entre ellas dos. ¿Cómo? Que al parecer esta Alejandra es muy sangre pesada, ya sabes que le hace bromas un poquito subidas de tono y Gloria Trevi es como más de cuidadito, entonces que ya no le está pareciendo tanto las bromas que le hace Alejandra Guzmán, que por cierto, dicen que Alejandra se las hace pues como ese, ya no en buen plan y todo, pero que ya no le está encantando tanto a Gloria y ya empezó a quejarse con algunas personas de la producción. Ay, pero si apenas llevan dos conciertos, comadres, relájense. Es cuando juntas a dos fuertes, eso es lo que pasa, ¿no? Están ganando dinero, les está yendo bien, están, oye, ya con otra fecha y ya están problemáticas. Claro, que se la lleven relajaditas porque esto les va a dejar un mundo de dinero. Oye, y vamos a... Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.